El pasado viernes, las autoridades del Ministerio de la Defensa, Gobernación y otras instituciones de gobierno realizaron una supervisión para dar a conocer los avances de las acciones que se llevan a cabo en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco, San Marcos, desde el 11 de mayo cuando se decretó el estado de sitio en aquella jurisdicción. Hemos recuperado la gobernabilidad y tranquilidad en ambas poblaciones, informó Williams Mancilla, ministro de la cartera castrense. Hay tres polígonos que suman seis manzanas, que son parte de lo que ha estado en discordia, el terraplén, un área de los búnkeres y los pozos de agua. Estos polígonos van entonces a pasar al estado, para que sea el estado que los vaya a administrar. Mancilla agregó que se tiene terminado el estudio de delimitación de ambos municipios, a la espera de que el próximo 21 de junio los alcaldes de Ixchiguan y Tajumulco firmen el documento, el cual en la última instancia deberá ser conocido por el Congreso de la República. En el terraplén se construye un centro de salud, en los siguientes polígonos una comisaría, un destacamento militar y en otros terrenos una escuela y otros proyectos de unos polideportivos por parte de Cultura y Deportes. Carlos Vidal, viceministro de Protección Social, dijo, Es momento de que las demás instituciones comencemos a hacer nuestro papel y llevar desarrollo a esas localidades. En ese sentido informó que se estará brindando un subsidio de erradicación manual de la amapola, es decir, se estará realizando un pago económico a las familias que destruyan los cultivos. Es que se van a encoderar a las comunidades para que ellas sean quienes erradiquen la amapola por medio de un subsidio. Esto significa que vamos a generar sostenibilidad dentro de esta práctica, que sean las comunidades las que denuncien, las que se empoderen y las que lleven el protagonismo del desarrollo. Llevar comedores móviles al área también es algo que se va a evaluar. Por aparte, Francisco Rivas, ministro de la Cartera del Interior, manifestó, Estaremos brindando seguridad en las dos comunidades, con la presencia policial en centros de salud y escuelas, para mantener la tranquilidad entre los pobladores. Para DCA TV informó Noé Pírez.